Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Rosa nació en Lima, Perú, en el año 1586. Como no existían conventos de monjas en su ciudad, se consagró como Laica Terciaria Dominica y levantó una ermita en el fondo de su casa. Allí se dedicó a la oración y a la penitencia y desde allí salía para visitar a los pobres y enfermos. Es la primera santa latinoamericana, patrona de América y Filipinas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es del Señor, hagan la prueba y véanlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en toda América Latina celebramos la gran fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen. Es la patrona de América Latina, la primera santa que tenemos, que ha llegado a los altares en nuestra iglesia. Pidamos por la santidad de nuestro pueblo, pidamos por nuestra iglesia, por cada uno de nosotros que hagamos este camino ante la propuesta del Evangelio que nos ha llegado. Que el Señor nos bendiga a todos. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloría en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quieran tolerar un poco de locura de mi parte, de hecho ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único Esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una Virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Alaba en el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaba en el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaba en el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaba en el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime, su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Alaba en el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaba en el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta fiesta, ¿verdad? Recordamos a Santa Rosa de Lima, que es patrona de América Latina, la primera santa de nuestras tierras latinoamericanas. Queridos hermanos, hoy entonces, al recordar a Santa Rosa de Lima, nosotros entendemos que ellos son los primeros, los santos, ¿verdad? Son los primeros en mostrarnos este camino. Y eso es verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer. Que lindo que es cuando entendemos esto, porque hoy, justamente, Santa Rosa de Lima nos está dando este ejemplo. Y el Evangelio, por eso, nos habla de esto. El reino de los cielos. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Y a ese tesoro escondido en un campo. Y aquí nos viene toda esta parábola, este cuento. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra un hombre y lo encuentra, lo vuelve a esconder lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra ese campo. La vida religiosa es así, queridos hermanos. Y la vida de santidad también es así. Esta propuesta te dice el reino de Dios. O el reino de los cielos. Upeaco y seina, queridos hermanos, que ñandé, ñañepia ambaistiana, en la construcción del reino de Dios, que quiere decir el reino de alegría, el reino de hermandad, el reino de entendimiento. Pero para que hagamos eso, tenemos que entender que estos son los valores y los principios que se nos están regalando. Se nos están poniendo enfrente y por los cuales nosotros tenemos que luchar para conseguirlo. Tenemos que lucharlo. No es que lo vamos a conseguir todo desde arriba, todo como algo que cae sobre nosotros, sino que nosotros tenemos que dar este paso. Y esto es lo más importante, queridos hermanos. Qué lindo es entonces cuando nosotros nos ponemos en este camino, pero ponerse en el camino quiere decir que primero ñañamindu uponana, hayekwaponana, cuál es ese tesoro, detrás de qué tesoro vamos a ir. Nosotros también sabemos, en otros lugares del Evangelio que dice allí donde está tu tesoro estará tu corazón, y aquí justamente te está diciendo lo mismo. Cuando encuentras ese tesoro, serás capaz de vender todo lo que tienes. Pero eso es lo más difícil, queridos hermanos. Primero tenemos que hacer una búsqueda. Primero tenemos que ir detrás para poder encontrarlo. El Evangelio también dice el que busca encuentra. Quiere decir que hay que buscar, quiere decir que hay que golpear, quiere decir que ñañamundu eana para poder llegar a lo esencial y lo fundamental. El que busca encuentra. Y aquí este hombre lo encuentra. Interesante también aquí lo que dice, ¿verdad? Es tanto, es tanto, ¿verdad? El valor. Que no puede, no es algo que uno así nomás lo consigue. No es que así nomás. Por eso dice tiene que volver a esconderlo. Que otro no venga a llevar de mí. Entonces, yo mientras tanto me voy a seguir empeñando y voy a buscar porque sé que este tesoro vale inmensamente. Ajá, 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 ajá. Ay, te vale y te voy a llevar, tengo que vender todo, no me alcanza esto, porque ese vale demasiado, vale mucho más. La vida religiosa, como hoy estamos celebrando esta fiesta de Santa Rosa de Lima, ciertamente que es una opción por la virginidad, una opción por el camino de santidad, una opción por responder a lo que el Señor quiere y el Señor nos pide. Y bueno, ya lo dice la palabra, es un optar y optar significa renunciar a otras cosas. Y así entonces, porque yo encontré el tesoro mayor, ese vale mucho más, de gran valor, tengo que optar y por eso tengo que vender las otras cosas, tengo que dejar las otras cosas, tengo que despojarme de las otras cosas para poder responder a eso que considero de gran valor. Dios, se dedicaba también aquel otro, aquel negociante a buscar perlas finas y cuando encuentra ese de gran valor, queridos hermanos, Dios es nuestra verdadera perla fina, ese tesoro, así como Santa Rosa de Lima pudo encontrarlo, dejó todo, vendió todo, pero encontró al verdadero tesoro, Jesucristo, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, santificanos. Señor, santificanos. Por nuestra iglesia, para que busque responder a la misión encomendada por Jesucristo. Y esté vigilante ante la venida del Señor, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por los consagrados, para que encuentren la fuerza y la sabiduría en el Señor, para ser fieles a su voluntad, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por los matrimonios, para que fomenten la vida de oración y la fe en Jesucristo con sus hijos, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por todos nosotros, para que actúemos con autoridad moral en todas nuestras acciones y dejemos tocar por el Señor, oremos al Señor. Señor, santificanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, cola en tu corazón, dame tu mano y llévame. Toma mi vida, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, límpiame y saname. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo. Reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera. Para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Y la tierra de su gloria. Osana, 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 Osana en lo alto del cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana, 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 Osana en lo alto del cielo Santo es en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar el memorial de muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos paz Danos paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Morirte diste todo Ofreciéndote la cruz Y era el cielo Buen Jesús Que nos daba De este modo Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Oración final Señor y Dios nuestro Fortalecidos con esta Eucaristía Te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa de Lima Asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo Nos esforcemos por vivir unidos Solamente a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Al finalizar nuestra Eucaristía Nos encomendamos a nuestra mamita La auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que el Señor nos bendiga a todos Y que tengan un hermoso día A tu encuentro venimos María Presencia nos llena de paz De tus manos me llevas contigo Donde la dicha es eternidad En mi alma tu reina por siempre Eres madre de amor y bondad En los cielos los ángeles cantan Eres reina, reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Dulce María Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Eres María Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.